Los trabajadores y trabajadoras de Unipost, todos estos meses, estos años, estamos pasando unas situaciones verdaderamente críticas de muchos trabajadores. Hay compañeras y compañeros que están yendo a los bancos de alimentos porque, como tienen que pagar hipotecas y tienen que pagar recibos de luz que en algún caso no pueden y hemos tenido que ayudarlos desde CGT, perdón, se está pasando muy mal. Pensar que están pagando intereses, mucha gente, intereses de mora en hipotecas porque te viene el día uno, en alquileres, es decir, la situación en muchos casos es muy grave. Unipost en las grandes ciudades tiene delegaciones y tendrá unas 70 delegaciones en todo el estado, en pueblos pequeños, pueblos grandes, son mayoritariamente ciudades grandes pero también las pequeñas, 70 tiene. En el 2004, que es cuando realmente empezó Unipost, empezó todo bastante bien, dábamos un buen servicio y los trabajadores estaban contentos y marchaba bastante bien porque dábamos un buen servicio, la gente trabajaba contenta y la empresa pagaba en día y hora. Años atrás, yo pregunté que por qué con el dinero no se reinvertía en la empresa. Bueno, no, no, mi pregunta fue que dónde estaban, si tantos beneficios hay, cuando ellos decían que tenían, digo, ¿dónde está la paga de beneficios que no se ve? Me dijeron que se reinvertía en la empresa y yo por mi condición de conductora de chofer, llevo una carretilla, estuve tres meses en una rueda porque no había para pagarme una rueda. La situación a que nos ha llevado todos los movimientos, todas las huelgas, todo lo que hemos hecho ya en parte desde el 2009, que ya empezamos, que ya la situación de la empresa empieza ya a poner, a implantar o a decir que la empresa está mal y sobra gente, ¿no? Entonces, ya pone un ERE de 93 trabajadores, donde se lo firman los tres sindicatos, Comisiones, Sujete y la Uso, que están en la empresa, se lo firman y despiden a 93 trabajadores. Ahí ya empieza la gran problemática nuestra, donde después nos implantan ERTE. En los tiempos que más o menos iban las cosas mejor, yo estaba ganando sobre los 1.350 y hoy en día estoy sobre los 1.150, una cosa así. Habremos perdido sobre unos 200, 200 y pico euros más. La contratación suele ser de 8 horas, los nuevos entran todos a 6, a 6 más 2, debido a tramos que hay, pues nuestro salario o sueldo puede depender de unos 800, 900, depende. Los salarios, según convenio, hay tres franjas, ¿no? Va por franjas, ¿no? Entonces, los de las grandes ciudades cobran mucho más que de las medianas o pequeñas ciudades, ¿no? Eso Unipost siempre lo ha querido, lo ha tenido ahí, porque siempre ha querido que haya una diferencia salarial entre trabajadores y diferencia, y que la gente tenga ese enfrentamiento. Nosotros lo que hemos querido siempre de CGT, eliminar esos tramos y que todo el mundo gane igual, igual trabajo, igual salario, ¿no? Pero siempre por arriba, no por abajo, ¿no? Los últimos dos años ha sido la bajada salarial de un 17% más un 4% en otros pluses. Todo esto, más ahora las formas de pago que lleva la empresa de aplazar las nóminas y, sobre todo, las pagas extras, pues claro, todo esto ya la gente ya va venguando en moral. En plantilla han habido, pues, cambios de que gente se ha ido y no ha entrado persona nueva. Ahora actualmente hay unas 11 personas de baja, no se ha acogido a nadie. El sueldo hemos perdido todos en sueldo, el 17% que se ha quitado lo hemos perdido todos. Y en trabajo hay clientes que se han ido, pero hay clientes nuevos que han venido. Su ley es, he perdido, he perdido, he perdido, pero no he ganado, no he ganado. Y siempre estamos con las mismas. Hay mucho trabajo, el trabajo no se puede hacer con las ocho horas, tienen que pedir que se hagan horas. En el 2011 ya se agrava cuando la empresa nos dice que hay que hacer una rebaja salarial. En esto ya nosotros nos oponemos frontalmente y la empresa no solamente quiere hacer una rebaja salarial de un 20% de media, sino también que quiere hacer un ere, despedir. Ellos plantean en principio unos 500 trabajadores y en una reunión donde yo también estuve, los tres sindicatos plantean que en vez de 500 sean 400 despidos. Nosotros, la CGT, nos oponemos frontalmente a estos despidos, lo denunciamos y lo ganamos en la Audiencia Nacional y no hay despidos. Se retiran esos despidos, pero la rebaja salarial continúa. Y esta rebaja salarial, la UGT y la USOC la firman. La plantilla ha ido descendiendo por diversos motivos. Ha ido descendiendo primero por un ere que la empresa firmó con sus sindicatos amigos y entonces a raíz de ahí ya fue descendiendo por despidos y también porque, claro, luego a día de hoy las formas de pago y las formas de llevar la empresa, esto está haciendo mucho daño a los trabajadores y a muchos trabajadores pues que ya deciden irse porque no aguantan la situación. Una de las cosas que también creo es que tal vez a las personas que llevan más años les sería más fácil que la gente se aburra y se vaya y que puedan entrar gente nueva a seis horas más dos. Les saldría mucho más económico y es lo que quieran, que nos aburramos y que nosotros les importamos poco. Y ya empiezan, comienzan con las nóminas a hacérnoslas en varias veces, ¿no? En dos veces, etcétera, etcétera, las pagas que las pagan mucho más tarde y esto ha ido incrementándose hasta la fecha de hoy que estamos que nos deben, bueno, hoy mismo nos pagan el salario de octubre el 50% que nos faltaban pero la empresa nos comunica que la paga de junio, la paga de junio que nos lleven el 50% y la paga de navidad de este año, el 2016, que no la piensan pagar porque no pueden. Han tenido casos muy, muy, muy extremos en los que trabajadores tienen que pedir dinero a sus familias, ayudas por ahí, buscarse ayudas sociales y ver gente llorando, algo muy duro. Ya es que no puedas permitirte un capricho, es que directamente pues le ayudas por asistenta y así, que van a buscar, hay gente que va así, ya te digo, y también hay bastantes, bueno, pues que se han buscado un apoyo fuera de un impuesto y que con uno y con el otro vas trampeando la situación y que gracias a eso no tienes que pedir nada a nadie, gracias a eso. A nivel jurídico, nosotros hemos denunciado y la CGT estamos denunciando todo, cuando no nos pagan, el salario o pagan lo estamos denunciando. ¿Qué pasa? Que los jueces nos dan la razón, imponen multa de 600 euros, la empresa se ríe. Hace seis meses nos reunimos todos los sindicatos y decidimos de que tiene que haber una movilización conjunta de unidad sindical, pese a que en la mesa hay diferentes discrepancias, sobre todo los tres sindicatos con la CGT. Nosotros entendemos que tiene que ser una huelga indefinida, ellos creen que tiene que ser una huelga parcial y muy definida. La CGT entendemos que tiene que bajarnos del burro y ceder a sus pretensiones y aceptamos esa propuesta, siempre y cuando, si la empresa no va pagando, ir aumentando esa movilización. En mi centro, las últimas movilizaciones, que eran una semana a tres horas, el seguimiento ha sido casi del 80%, pues si somos 54 personas, pues a lo mejor trabajaban ocho y los demás estábamos fuera al pie del cañón y luchando por toda esta situación que nos ha llevado la empresa, que nosotros la hayamos buscado. Empezó bastante fuerte, la primera semana, las últimas dos semanas también nos fuimos manteniendo, veía la gente que este tipo de huelgas de tres horas, la empresa no reaccionaba, pues decían que no era la solución y que había que buscar otra solución. ¡Unitos Maragallan! ¡Unitos Maragallan! En Manresa, la primera semana de septiembre, cuando se hizo la primera, los primeros paros fue bastante bien, paramos unos 16, es muy diseminado Manresa, vale, la ciudad sí, pero hay 15 poblaciones que se hacen a través de gente que está allí, y bueno, hay gente que tampoco no se implica. La segunda, en Manresa siempre se pedían paros totales, no parciales, la segunda nos fuimos muy pocos, la respuesta fue muy pequeña, muy pequeña, salvo el último día que como que vieron que no nos pagaban, entonces más gente se animó. Nosotros decidimos, la CGT a nivel estatal, todas las asociaciones sindicales, de convocar una huelga indefinida, y que la empresa cediera las pretensiones. Entendíamos que había mucha gente que las asambleas nos había pedido huelga indefinida, y que de ocho horas. Y así fue, la convocamos esta semana, el lunes pasado empezamos la huelga, empezamos el lunes, y vimos que los compañeros y compañeras de Unipost decidieron no luchar, y salimos unas 400 trabajadores de 2.400. Entonces entendimos que no era lo que nosotros queríamos, y decidimos desconvocar la huelga el mismo lunes, para no hacer más daño a la gente que había decidido luchar. Hoy en día, el único camino que hay es la lucha, porque ya vemos que la empresa, según las leyes y según la reforma laboral, tiene muchas cosas por el mango, y entonces realmente el único camino que tiene el trabajador es la huelga, y sobre todo si es huelga indefinida. O sea, el sindicato lo único que es la promueve y hace el papeleo, pero realmente la fuerza la tiene el trabajador, y si todo el trabajador, en vez de estar a veces desunido, estuviera unido, muchas empresas yo creo que irían mejor. Sin hacer nada no se consigue nada, por descontado que no, pero también es cierto que a la gente pues le cuesta mucho, ¿vale? Tal vez pues por, no sé, que ya les está bien, que ¿pa' qué? Pero también es cierto que hay mucha gente que me ha sorprendido, y que sí que ha luchado y que sí ha dicho que ya teníamos bastante. Yo a los trabajadores de Nipós, yo a los trabajadores de Suresa, yo a los trabajadores de las franquicias de Nipós, yo les diría que nuestros padres, nuestros abuelos, lucharon para que tuviéramos un mundo mejor, unas condiciones mejores económicas, sociales, etcétera, etcétera, y que si nosotros eso no lo luchamos, no luchamos por todo eso, lo que estamos perdiendo, no solamente en Nipós, sino a nivel social, a nivel de lo que sea, ¿no? Que si no luchamos, esto lo perderemos, y que hay que luchar, que es el único camino y que hay que luchar, no hay más caminos. Ya está.